El sí señor Rubén Aranjo, el Clark Gable mexicano Rubén Aranjo, el mero sí señor Rubén Aranjo, el mero sí señor Pañero prisionero, tú que estás aquí conmigo ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? Rubén Aranjo, el mero sí señor Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acuerdas de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú no me quisiste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo aguantar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero ausentarme Para nunca más volver Y cuando lejos me encuentre Tú tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo aguantar tu querer Yo quisiera mejor ausentarme Y dejar de tanto padecer Tú me quieres negra es mi suerte Yjar de ti Yjar de ti Yjar de ti ¡Ajá de ti! Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera, que un puño de estrellas, te quise bajar Pero al ver que a ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Encontré por un negro camino, como un pelegrino Sin rumbo y sin fe Y a la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte, con toda la fuerza que el alma me da Desde entonces paloma querida, mi pecho ha cambiado por un palomar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Porque ya la desanimó Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Esperanzas que le rueguen Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana Con un sentimiento Del dolor que se ausentaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le rueguen Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana Con un sentimiento Del dolor que se ausentaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Que esperanzas que le rueguen Ese tiempo ya se acabó Sí, señor Sí, señor ¿En dónde estás? Perdita mía Que no te miro ¿En dónde estás? Para llevarte aquí Mis viejas Si tú te vas Perdita mía ¿Con quién me dejas? No seas ingrata Mira, no me pagues más Yo lo que quiero Quiero es estar al lado tuyo Para estrecharte un momento Entre mis brazos Mejor quisiera que me dieran ¿En dónde va la sol? Antes de verte al lado De otro hombre infiel No seas ingrata Mejor quisiera que me dieran Aquí debiera que me dieran De otra forma De otra forma Con una vez Quierover Quiero 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 No seas Quiero Qué tristeza me acompaña al estar lejos de ti, acabándose mi vida y tú ni te acuerdas de mí. Amorcito de mi vida, quiéreme como yo a ti. Yo nací para ser tuyo y tú la dueña de mí. Qué sentimiento me das, que me voy y no te puedo hallar, que no recuerdas bien mío. Que en tus brazos yo me dormí. Viergencita de mi vida, quiéreme no seas así. Yo nací para ser tuyo y tú la dueña de mí. Qué sentimiento me das, que me voy y no te puedo hallar. Que no recuerdas bien mío. Que en tus brazos yo me dormí. Viergencita de mi vida, quiéreme no seas así. Yo nací para ser tuyo y tú la dueña de mí. Sí, señor. Mi alma. No, 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 no. Mi alma, siempre ha sido un desierto, regalás con gotas de tu amor. Ya me cansé de llorar, esperando que tú me quieras, sé que no voy a lograr un poco de tu amor siquiera, sé que no voy a lograr, que me quieras como te quiero. Todo lo voy a olvidar, que es inútil llorar por ti. Mi alma, siempre ha sido un desierto. Mi alma, siempre ha sido un desierto, regalás con gotas de tu amor. Ya me cansé de llorar, esperando que tú me quieras. Sé que no voy a lograr, sé que no voy a lograr, un poco de tu amor siquiera. Sé que no voy a lograr, que me quieras como te quiero. Todo lo voy a olvidar, que es inútil llorar por ti. No más por venirte a ver, ya parrita de mi vida. Solo por venirte a ver, me iban a quitar la vida. Qué bonita chaparrita, qué bonita chaparrita, a que voy y que me la llevo. A que nadie me la quita, ellos son hijos del miedo. No llores china, no llores pancha, no llores ni hagas llorar. El que te trajo esta tierra, te ha de volver a llevar. Allá se ve un vaporcito, más allá viene una lancha. En el piquito le trae una carta pa' mi pancha. Qué bonita chaparrita, a que voy y que me la llevo. No llores china, no llores pancha, no llores ni hagas llorar. El que te trajo esta tierra, te ha de volver a llevar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Cuando vengas buscando cariño. Así de repente, sin haber motivo. Yo te juro por lo más sagrado. Yo te juro por lo más sagrado, ese mismo día me agarro contigo. Te daré lo que nadie te ha dado, veinte mil caricias, veinte mil abrazos. Yo me agarro contigo. Yo me agarro contigo a la buena, aunque me termines haciendo pedazos. Yo me agarro contigo, cuando vengas a darme mi vida. Si de amor no completas conmigo, por lo menos serás consentida. Yo me agarro contigo, cuando vengas a darme mi vida. Será muy bonito, será muy hermoso Y que digan todo lo que quieran Estando agarrados, que maravilloso Yo me agarro, me agarro contigo Cuando vengas a darme mi vida Si de amor no completas conmigo Por lo menos serás consentida Si señor Que bonito es el gelite Y el limpio que lo sembró Que por sus orillas tiene De quien acordarme yo Camino de San Clemente Camino de San Manuel No dejes amor pendiente Como me dejaste ayer Mañana me voy, mañana Mañana me voy yo aquí Y el consuelo que me queda Que se han de acordar de mí A orillas de un limón verde Me dio sueño y me dormí Y me despertó un gallito Cantando kiki Yo no canto porque sé Ni porque mi voz sea buena Canto porque tengo gusto En mi tierra y en la ajena Mañana me voy Mañana me voy Mañana me voy de aquí Y el consuelo que me queda Que se han de acordar de mí Si señor Mañana me voy Mañana me voy Mañana me voy Sé que te vas muy lejos Y que no vuelves jamás Pobre de mí que me dejas Con este amargo de tal Lo que te hice en la vida Para que me hagas sufrir Siempre te hablaba de amores Tú me querías por aquí Ya ha de llegar el día En que te acuerdes de mí Vas a querer volver conmigo Pero es mejor vivir sin ti Sí, señor Yo que te he hecho es la vida Para que me hagas sufrir Siempre te hablaba de amores Tú me querías corregir Se ha de llegar el día En que te acuerdes de mí Vas a querer volver conmigo Pero es mejor vivir sin ti No te acuerdes de mí Por medio de mis ojos disbarí yo Amaba una mujer con toda mi alma Le di mi amor pensando que me amaba Y se burló de mi pobre corazón A ti, mujer infiel Yo te perdono Pero tú, mujer Lo ignoras todo Si Dios te dio Un corazón de odio A mí me dio Un corazón para sufrir Sí, señor Sí, señor Pero tú, mujer Pero tú, mujer Lo ignoras todo Si Dios te dio Si Dios te dio Un corazón de odio A mí me dio A mí me dio Un corazón para sufrir Vámonos 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 Ya no me quieres Ya no te quiero Es la última palabra de los dos Ya no me quieres Ya no te quiero Y que se haga la voluntad de Dios Todas mis fuerzas se han acabado Y he vivido sufriendo tu deseo Ya no me quieres, ya no te quiero Tú me olvidaste y yo también Ya no me quieres, ya no te quiero Es la última palabra de los dos Ya no me quieres, ya no te quiero Y que se haga la voluntad de Dios Todas mis fuerzas se han acabado Y he vivido sufriendo tu deseo Ya no me quieres, ya no te quiero Tú me olvidaste y yo también Sí, sí, sí No me quieres, ya no te quiero Amorcito norteño, aquí está tu dueño Que te viene a cantar Entre dos acordeones Para dos corazones Que se saben amar Si me miras borracho Si me miras tomando por tu amor ha de ser Porque tú no conoces cuando lloran los hombres Por alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Se nos mete en el alma Solo queda beber Y la vida se acaba Y la vida se acaba Amorcito norteño Si te robo tu sueño Al venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Sin poderte olvidar El mundo se va a acabar Pero a mí que me importa Pero a mí que me importa Si acaba pa'l que se muere A mí todavía no me toca Nací más firme que el sol Mi tierra es el mundo entero Mi tierra es el mundo entero Pa' mí donde quiera hay amor Y en cada amor Y en cada amor yo me muero Ay corazón, corazón Los dos somos algo grande El mundo es mío Y no hay perro que me ladre Sí, señor Las penas vienen y van Las penas no me hacen nada Pa' mí las penas son nula Que no andan en mi manada Si quieres comprar amor Yo te lo vendo y barato Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Te estoy yo por todo un rato Ay corazón, corazón Los dos somos algo grande El mundo es mío El mundo es mío Y no hay perro que me ladre Sí, señor Y no hay perro que me ladre Sí, señor No hay perro que me ladra Sí, señor Aborrezco la vida sin verte Porque tú eres mujer, mi existencia Porque te amo con locas creencias Como el ángel adora a su Dios ¡Sí, señor! ¿Qué hará el pez sin el agua? ¿Qué hará el ave sin vuelo? ¿Qué hará sin Dios ese cielo? ¿Qué haré yo, mujer, sin tu amor? No tengas miedo, morena Y dame tu corazón No siento ninguna pena Aunque me digas que no Si acabó el destino Nadie lo tiene comprado Y por tu amor Me la juego en un volado Al águila ojo En un albur bien jugado Tú has de ser mía Porque así lo quiero yo No tengas miedo, morena No tengas miedo, morena Y dame tu corazón No siento miedo, morena No siento ninguna pena Aunque me digas que no Si acabó el destino Se acabó el destino Nadie lo tiene comprado Y por tu corazón Y por tu amor Tú has de ser mía Porque así lo quiero yo Acabas con mi dolor Ya no me hagas más sufrir Ya no me hagas más sufrir ¿Para qué quiero la vida? Si tu amor no es para mí Vivir a mí? Vivir a mí no me importa Arráncame el corazón Hazme pedazos el alma Aunque no tengas razón Mis noches se hacen eternas Y hace falta tu calor Sin ti mi vida es muy triste Tú eres mi luz, mi pasión Vivir a mí no me importa Arráncame el corazón Hazme pedazos el alma Aunque no tengas razón No es fácil en arrancarme Me mata esta obsesión Vives a cada instante En mi desesperación Vámonos Vámonos Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar ¿Cómo estoy sufriendo por tu culpa? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? ¿Cómo voy a hacer para olvidar? Ando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido Tanta pena ¿Cómo me ha dolido tu traición? Cuántas cosas lindas Me decía Me decía Yo me enamoré De tu bondad Nunca imaginé Que cambiaría Y que todo era falsedad Y que todo era falsedad Ando que me lleva la tristeza Traigo destrozado el corazón Traigo destrozado el corazón Nunca había sentido Tanta pena Como me ha dolido tu traición No recuerdas la tarde Que sentada en la playa Me decías No te vayas No te alejes No te alejes de mí Contemplarte tan linda Tan linda y tan hermosa Me decías Me decías cariñosa Yo me muero por ti Como todo acabó Para mí Para mí nada es triste Solo un recuerdo triste Que se fue y me dejó No te alejes de mí No recuerdas la tarde Que sentada en mis piernas Que sentada en mis piernas Me decías Me decías No te duermas No te alejes de mí 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 Para mí nada existe, solo un recuerdo triste, que se fue y me dejó. Pero acuérdate, 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 que en un tiempo tu amante yo fui. Ven a mis brazos morena, ven, cuánto sufro por tu querer. Porque tú eres el ángel que adoro yo, y te entrego mi fiel corazón. Una araña que teje en el viento, me dijo que encima te debo de amar. Hoy amémonos como los peces, que bajo del agua se saben amar. Cuando el hombre toma sus licores, es que sus amores lo van a olvidar. Se dirige hacia la cantina, con gran sentimiento se va a emborrachar. Pero acuérdate, 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 que en un tiempo tu amante yo fui. Ven a mis brazos morena, ven, cuánto sufro por tu querer. Porque tú eres el ángel que adoro yo, y te entrego mi fiel corazón. Música 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 Entre más sufro por tu culpa más te quiero. Porque el desprecio me ha servido pa' quererte. Y así el destino va a cambiarte de como eres. Música 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 A que la lean mis ojos para que vuelvan si no me muero, ya le di vuelta al mundo para encontrarlos y no he podido. Mis ojos querendones se me han perdido, se me han perdido. Pajarillo que has sentido las redes de mi prisión. No pude olvidarlas nunca porque vivo prisionero en la cárcel de tu amor. Es por eso que aunque quieras, yo no te puedo olvidar. Pues han sido los tormentos, las cadenas de tus brazos. Es muy triste mi destino, prisionero del recuerdo. Sufriéndome desespero porque inútilmente quiero la prisión de tu amor destrozar. Pajarillo que has sentido las rejas de mi prisión. No pude olvidarlas nunca porque vivo prisionero en la cárcel de tu amor. Es por eso que aunque quieras, yo no te puedo olvidar. Pues han sido los tormentos, las cadenas de tus brazos. Y por ti aprendí a llorar. Es muy triste mi destino, prisionero del recuerdo. Sufriéndome desespero porque inútilmente quiero la prisión de tu amor destrozar. Compañero prisionero. Tú que estás aquí conmigo, ya no llores por tu pena, ya se acabará el castigo. Mientras no hay aclaraciones, todos somos delincuentes. Aquí seamos criminales o aquí seamos inocentes. Las paredes de esta cárcel son de piedra todo entero. Las columnas de cemento y las rejas son de acero. Si yo muero prisionero, digan siempre que estoy vivo. Que me tienen encerrado en la celda del castigo. Si yo muero prisionero, dejaré un papel escrito, pa' que todo mundo sepa que soy preso sin delito. Las paredes de esta cárcel son de piedra todo entero. Las columnas de cemento y la rejas son de acero. Con cartitas y palabras se enamora una mujer. Y a cuando se ven perdidas, nos echan a aborrecer. Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar. ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura que yo le había de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado más. Mejor citas he tenido y les he pagado más. Conte más esa criatura que hoy empieza a enamorar. Ahí les va la despedida, aquí se las vengo a dar. La que no me quiera ver, tampoco la hay de mirar. Sí, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!